Siempre tiene la enorme gentileza de atender, no sé, Juan Pablo Carnat, uno de los directivos para más productor, como siempre digo, de CRA, el Confederación Rurales, y está en línea con nosotros. Juan Pablo Ignacio, le voy a ver, saluda, buenos días. Hola, buenos días, Ignacio, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Bueno, yo decía siempre una especie de pantalazo, vos todo lo que dije, lo conocés muy bien, digo, y ahora viene la etapa de reparación, ¿no? Perdón, perdón, ahí se cortó. Te decía, yo hice un pantalazo pequeño, hablé de la angustiante situación en Carmen de Patagones, en el extremo de la provincia de Buenos Aires, hablé de los productores del día a día, y ahora viene la reparación, digo yo. Y bueno, a ver, yo te diría que no sería tan súper optimista porque viene una etapa tan difícil para todos los sectores del país, y desde el punto de vista relativo, todo, viste, vos sabés que primero hay que atender las necesidades de la macroeconomía para empezar a ponerla en orden, y eso significa sufrimiento para todos los sectores, ¿no es cierto? O sea, y todavía tenemos cierta, yo te diría que incertidumbre, hemos tenido contacto con el nuevo Secretario de Agricultura, ya designado ayer, formalmente, bueno, yo lo conozco desde hace tiempo, digamos que, bueno, yo te diría que el panorama todavía está incompleto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Lo que sí, no hay duda de que hay un cambio de rumbo, que significa liberalización de los mercados, entendiendo cuál va a ser el ritmo, y obviamente yendo hacia un tipo de cambio único, que es el tema para nosotros fundamental, como siempre decimos, ¿no es cierto? O sea, no creo que las retenciones, que bajen las retenciones demasiado rápido, el problema fiscal y de déficit fiscal es muy grande, obviamente la inflación es el otro gran tema, pero, digamos, hay un rumbo que, bueno, que cambió, que hizo 360 grados, ¿no es cierto? Ahora el tema es, espero que puedan sacar el paquete de leyes que van a proponer, ¿no es cierto? Para poder desregular la economía, digamos, ¿no es cierto? Vos sabés que acá, en uno de los grandes temas, es la regulación de la regulación de la regulación y de la otra regulación. Hemos escuchado algunas cosas bastante interesantes, por ejemplo, la eliminación. A mí me tiraron una que me da un panorama realmente positivo, que es, a ver, la eliminación del registro automotor que tienen algunos personajes. Vos sabés que los registros automotores se lo dan por política, en definitiva, ¿no? Sí. Y cobran caro. Sí, además hay una maraña. Juan Pablo, lo que ustedes no manejan, el hombre no maneja ni los políticos, ni los productores, ni los que manda el trata a Dios, se fue la niña y vino el niño, que viene con más humedad, con más lluvia. ¿Cómo está el país en ese sentido? ¿Cómo está en las diferentes zonas que tiene productores en todo el país? Eso, por un lado. Y por otro, mínimamente, ¿no? Mientras esperamos los grandes paquetes, mínimamente. El productor lo que tiene es que... Digamos, ahora se tira de cabeza, se levantó a la madrugada para mover el ganado, lo aviar hacia lo suyo, el cereal sigue llenando, ya me da mejor, o sea, se tira de cabeza. Pero si hay expectativa, se tira más de cabeza todavía, ¿no? Siembra todo lo que puede. Hay muchas expectativas en Argentina y en el mundo. En el mundo recibió, valorizó 40% promedio de las empresas argentinas. Digamos, ¿qué necesita mínimo, mínimo el productor que siempre sigue tirándose de cabeza a sembrar y a producir carne y aves y lo que sea? Pero mínimamente, ¿qué necesita el productor, Juan Pablo? Bueno, mira, como vos decís, el productor está apostando y a lo que más cerca y a mano tiene y que más entiende en promedio, te digo, ¿no? No es cierto, no estamos hablando de productores de tope de gama, digamos, sino que son promedios que tienen que ver con la posibilidad de unificación cambiaria y que vos compres los insumos al mismo precio, al mismo dólar que vos vendes tu producción. Entonces, con esa expectativa, hoy, que le llovió, que en la mayoría, digamos, en el país en general, ha mejorado bastante la situación. No en todos lados, no hay agujeros negros, pero digamos que se está tirando la pileta sabiendo que algún agua va a haber. No es como antes que te tirábamos la pileta y seguramente que el porrazo iba a ser muy grande, ¿no? Más bien desnucada, diría yo. Juan Pablo, vos conocés también muy bien el mundo, muy bien. Entonces, ¿cómo armonizás? El mundo nos recibió auspiciosamente, sé que el sector recibió a un académico con muchas trayectorias, en la área de la sectoría de la educación muy bien. Es decir, ¿cómo armonizar? Lo que se viene acá con el mundo de la forma en que nos recibió. Mirá, yo creo que bien, yo creo que bien. Creo que quien especialmente va a hacer un muy buen trabajo es Diana Bondino. Una canciller, para mí, ideal. Ayer escuchaba justo una entrevista interesante con ella. Porque, bueno, después hay que es una excelsa economista, aparte, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos abrir el mundo y cancillería tiene un rol importante en lo que es el comercio exterior. Nosotros tenemos que salir al mundo, importar y exportar. O sea, no es que se exporta nada más, sino que para exportar hay que importar. Y eso creo que ahí está el nudo, el nudo para que salga adelante el país. O sea, no solamente con el sector agropecuario, sino que con la miguelía, exacto. O sea, hay otros sectores que van a empujar, ¿no es cierto? Obviamente, los combustibles, o sea, vaca muerta, como les dijo Diana Bondino, porque a los señores industriales, porque si tienen las dos puntas, ¿por qué me hicieron el caño ustedes? ¿No es cierto? Y no nos hubiéramos demorado poco, pero creo que ahí hay una buena recepción. Obviamente, hoy han puesto el tonto común como ministro de Economía, que más que un ministro de Economía, creo que es el... A ver, yo siempre digo, el superministro de Economía es el presidente y el ministro de Economía es el que tiene que arreglar las finanzas y juntar la plata para que necesitamos para salir de este embrollo. Entonces, creo que ahí hay una buena confusión y, bueno, los que pensamos en que hay que liberalizar y desregular la economía, bueno, eso se ve que lo dicen claramente, por eso es muy importante las leyes que tienen que sacar, básicamente la ley ómnibus, y que se va a trabajar durante todo el verano. O sea, esto es inédito, porque los señores diputados, o sea, no, no van a tener que trabajar. No hay vacaciones para el verano, y dijo, mirey, no hay vacaciones para el verano, no hay vacaciones para los productores tampoco. Este año no hay vacaciones, este año el que quiere ayudar a sacar el país adelante, trabaja. Compadre, te lo digo siempre, vos sos productor. Claro, 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 vos sos productor, entonces yo siempre lo recuerdo y te pregunto, en este momento del año, en esta expectativa, el productor, ¿qué decisiones está tomando en siembra? ¿En qué momento agarra al sector el cambio de administración? ¿Qué está levantando? ¿Qué está por levantar? ¿Qué está por sembrar? ¿Qué decisión de engorde va a tomar? En general, ¿qué momento es este del año para el productor? Bueno, yo te tengo que ser sincero, obviamente, digamos, en lo que es hacienda, tratar de vender para pagar las cuentas, porque obviamente va a haber un cambio, o sea, no va a haber un dólar de 360 pesos, ¿no es cierto? Va a haber otro dólar, entonces eso significa un cambio de precios, todo lo que es exportación sobre todo, entonces, eso por un lado, y por el otro lado, las decisiones las tomaste ya con la expectativa, porque ya está sembrando la gruesa, porque la sembraste, en algunos casos, entonces depende de la zona del país que esté, entonces, eso lo sembraste con la expectativa, claramente de que va a haber un cambio y una mejoría. Ahora, vamos a ver cómo se va desarrollando, yo siempre le tengo un poco miedo a la turbulencia política, ¿no es cierto? Claro. Porque el cambio de rumbo es muy fuerte, es muy fuerte, y vos sabés que hay bolsones de, a ver, diría bolsones de resistencia, por llamarlo de alguna forma, que van a tratar de impedir el cambio, ¿no es cierto? Esto es así, para acordarte que siempre hemos dicho que inclusive acá hay un tema cultural que hay que cambiar, que el que tiene dos pies y dos manos tiene que trabajar. ¿Sabés qué me dolió? Que vi que, por ejemplo, no están levantando frutillas porque no hay para hacer zafra, ¿entendés? O sea, que no hay brazos, ¿por qué? Y bueno, porque los hemos hecho vagos, y vemos muchos cascoteadores, pero si me daban a la gente, le están diciendo la verdad cruda, y sigue bancando en las encuestas, pero no levantamos la frutilla, eso me duele a mí, ¿cómo puede ser que no tengamos brazos para levantar zafras? No, pero es cierto, o sea, lo que pasa es que, bueno, vos sabés que se juntaban un par de planes en una familia, y bueno, ahí queda el trabajo, digamos, la cultura del trabajo queda de lado, y al quedar la cultura del trabajo de lado, me arreglo con los planes, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido la realidad cultural de demasiados años, y ese es otro tema que, bueno, que no se puede cambiar de la noche a la mañana, evidentemente, ¿no? Juan Pablo, como siempre, ha sido todo esto, sería muy difícil, muy sentir con nosotros, seguramente las entidades madres estarán con mucha expectativa de productores de estar realmente en todo el país, porque el color político mostró que de 24 a 20, casi 21, porque para mí en Chaco en el final se la virlaron los muchachos metiendo la mano, pero digo, pues bancaron provincias completas, no me hablaré de Santa Fe y otras, el productor ya bancó, ya hizo lo suyo y ahora se tira de cabeza a laburar, gracias por la gentileza, seguramente estarán invitados a la ceremonia de Asunción, y después conversaremos en un verano que será muy activo, pero por supuesto, por suerte con el niño, no con la niña, con el niño. Hay un tema que te lo dejo para que nos charlemos de nuevo, vos sabés, Nacho, que para vos estoy encantado siempre que me llames, es un gusto hablar contigo, que es el tema de cambio climático, COP28 Dubái, es un tema muy complicado para la Argentina porque Europa está tomando decisiones unilaterales que nos pueden afectar y que pueden llegar a ser tildadas en algún momento de paralancelarias, yo he tenido reuniones, tuvimos una reunión con los australianos en Chile hace poco, y la verdad que hay una parte del mundo que está preocupada porque, a ver, el problema, el calentamiento global no lo generamos nosotros en Argentina, sino que viene de los países industrializados. Eso lo generan como una paralancelaria, y el decano de agraria de la UB, nos dio una clase sobre bonos de carbono que fue brillante, yo recuerdo una frase, una vez que me preguntaron un funcionario de la Argentina alemán o francés, hasta cuando hubiera su ciudad, y el tipo respondió, creo que un alemán, hasta que no haya ni un solo productor alemán en el campo, y nosotros acá le ponemos trabas a los productores, o sea no, para mí, por supuesto que el calentamiento existe, es terrible, es feroz, eso tiene con la guerra de Ucrania, la invasión terrible, criminal de Rusia y Ucrania, un tema energético, pero para mí están tomando medidas para la necesidad de disfrazar de otra cosa, coincido contigo. No, claro, o sea, lo que vos decís es cierto, digamos, este tema de dos guerras, dos guerras que producen energía, petróleo, etcétera, gas, etcétera, ha complicado a todos los países de Europa que han tenido que recurrir esto es cierto a cosas que no se usaban, o sea, apareció el carbón, por ejemplo, poder decirse una cosa, o sea, este, y eso es complicado, entonces, y eso nosotros desde Argentina no lo vamos a poder solucionar, así que, y hay un tema muy claro, o sea, vos fijate dónde se hace la cumbre, la COP28, Dubái, ¿qué es lo que hace Dubái? En el medio de la contaminación petrolería y gasífera por gases, género. Sí, exactamente, es como sospechoso ese lobby, ¿no? Ese lobby medio sospechoso. O sea, que nos daba el doctor Roquevito un número, nos decía, ocho empresas, ocho empresas, gigantes de Saudí, a Moco, ocho empresas generan, muy bueno lo que hiciste, Juan Pablo, hablan del sur, no, del norte, ocho empresas globales, entre esas a Moco y otras, generan el 32% de los gases GAY, ocho, el 32%. Totalmente, pero te tiro un datito para que lo mires y te fijes, el 1% más rico del mundo, o sea, todos los que andan en jet privado, que se mueven así, generan tanto como el resto del mundo. ¿Viste que siempre se habla del 1% más rico del mundo? Sí. O sea, los Bill Gates, los George Bezos, los esos, bueno, esos tienen flotas de aviones privados. Bueno, nosotros tenemos algunos gubernadores que también tienen privados. Sí, exactamente. Pero digo, pero, pero digo, hay todo un montón de distorsiones que son complicadas. Nosotros, desde el sector agropecuario, el único problema grave que tenemos que resolver y que aparentemente se va a resolver con hidrógeno verde, es el tema del transporte marítimo. Acordate que un grano de soja, por ejemplo, va a China, pero va en un barco y esa es parte de nuestra cadena. El multicodal es una solución, pero nosotros, es más, Argentina bajó su huesa de carbono. Lo confirmaron así. Argentina, a pesar del desastre, bajó su huesa de carbono. Totalmente. Lo que pasa es que la huella de carbono nuestra no termina y ahí hay un tema que hay gente que todavía no lo puede entender. No termina en la carga del barco, sino que termina cuando el barco llega a destino porque ahí te pagan a vos. ¿Me entendés? Entonces, y nosotros hemos encima bueno, el camión, ¿viste? El camión es... Claro. Bajamos el tren y ahí lo complicamos más. Exacto. Entonces, tenemos una serie de complicaciones que tenemos que... Aparte, nosotros, a ver si tengo un minuto, trabajamos el tema como... Nosotros tenemos que hablar de balance y el balance nuestro es positivo y el balance... Hay dos formas de tomarlo. Una es vertical y otra es horizontal. ¿Qué significa horizontal? Es el balance de CO2 de emisiones país y otra cosa es el vertical. Entonces, nosotros, cuando tomamos país, seguimos siendo positivos gracias a la captura de carbono, por ejemplo, de pasturas... Siembra directa, por ejemplo, un ejemplo, siembra directa. Siembra directa, claro. Que ojo que todavía no nos entienden en el mundo lo que realmente quisiéramos, en Europa sobre todo. Entonces, hay muchos temas a que hay que trabajar y que tienen que ver con lo técnico, con el sustento técnico, lo estamos trabajando. Hicimos un documento común, todas las entidades, Masa Precid, Masa Crea, etcétera, que se presenta en la COP, la Federación de Naciones Reales del Mercosur, que también integro, también trabajamos, hicimos otro documento que va a estar presente, que va a ser entregado porque los nominamos a los brasileños, porque los brasileños, viste que ellos tienen de todo, no tienen problema de plata con otros para ir a Dubái. Tienen un stand de la Gran Siete, viste allá, entonces, bueno, ellos se están encargando de eso, pero creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con lo técnico, la base técnica, pero los políticos son los que tenemos que hacer entender y los que tienen que trabajar. Por eso el público-privado va a ser clave para el futuro en este tema. Juan Pablo, te agradezco, tú haces un tema que me apasiona, porque me capacito todo el tiempo, tengo mucho compromiso, seguimos hablando, vos conocés mucho el mundo, tenés mucha experiencia, podrías hablar ahora de Ucrania, por ejemplo, así que gracias por tocar este tema, que repito, terminé otra especialización y sé que la cosa es así, estamos en el buen camino, pero lo horizontal y vertical es una muy buena explicación, siempre las órdenes para actualizar esto, yo todos los días hago mención a eso, todos los días, y mi compromiso es con ustedes, productores, es formidable lo que hace, pero tenemos un gran desafío porque como dijo el genial científico Joaquín antes de morir, tenemos una última estación, pero el hombre debería buscarse a un plan B, estamos con ese desafío, así que gracias. Totalmente, gracias Nacho, un gustazo hablar contigo y bueno, un saludo a tu audiencia y hasta siempre. Gracias, Juan Pablo Carnatz, es un brillante productor, por supuesto, como siempre, directivo de Conferencia Rurales Argentinas, una de las cuotas entidades más del campo argentino, y es un vaqueán, un productor de toda la vida, de la zona del Ejido de Mar del Plata y General Porredón.